Repasando, pasando, repasando, 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 repasando. Repasando Aquí estamos de nuevo En Repasando Edición 573 Usted no está para saberlo Aquí estamos nosotros Para contárselo Repasando Domingo 7 a 9 Por Teleuniverso Canal 29 Y Luna TV Canal 53 Vamos a repetir la pregunta Señor Director Repasando Pregunta Ahí está en pantalla Repasando Pregunta ¿Cuál es el presidente De una organización empresarial De Santiago Que no paga la seguridad social Y sus empleados Están siendo suspendidos De la seguridad social Ahí está la pregunta Para hoy Si usted lo conoce Dígalo No son muchas Las organizaciones empresariales De Santiago Son 3 o 4 Al máximo Podrían ser 5 Pero usted Búsquela ahí Pues esta Aquella Usted busca Los presidentes Y usted sabrá Bueno Aclarar Que el presidente De Apedi No es Que no se trata De Fernando Capellano Que no vean para allá De la lista De la organización Empresarial Para usted Buscar cuál es El que no le paga En sus empresas En sus negocios A la seguridad social Y por ende Suspendía la seguridad social De sus empleados Cuando usted Esté haciendo la lista Esta Aquella A la asociación Saque la asociación Para el desarrollo De Santiago Que no es por ahí Que anda el asunto Este país Hay gente Muy especial Que vive Dando declaraciones Sugiriendo Cosas Llamando A la atención De cosas Diciendo Que esto está mal Lo que aquello Debiera ser así Pero ellos No se aplican Lo que ellos quieren Que los otros Hagan y aplican Que esto debiera ser así Que esto debiera ser así Son Dacheques sin fondo Creadores del lío No pagan los impuestos A impuestos internos No le pagan A Indotel No pagan allí No pagan aquí No se ajustan A la ley A los requerimientos Y también Dejan de pagar A la seguridad social Entonces quieren estar En instituciones Llamando la atención Usted está llamando La atención Y diciendo cosas Y criticando cosas A cada rato Usted tiene que ser Un ejemplo Usted tiene que andar Por las rayas Como dice mi amigo Del Orbe De la canela Por las rayas Usted tiene que andar Pisando derechos Usted tiene que andar En una situación Correctísima No correcta Correctísima Tiene usted que andar Para que no lo llamen La atención Mira un dato Que quiero darle Una recordación Mañana es 28 de marzo Hoy es 27 de marzo Lunes 28 de marzo Mañana es un aniversario Más De la muerte Del periodista Del asesinato Del periodista Gregorio García Castro Goyito Que al momento De su asesinato En el parqueo Del periódico Última Hora Era el jefe De redacción Del periódico Que en ese momento Era el puntero Aunque eso fue momentáneo Después bajó Y volvió al nacional En lo vespertino Y se colocó Pero en ese momento En febrero Dejarlo matan El 28 de marzo Pero en febrero Última Hora Había subido Al primer lugar De la preferencia De los lectores Dominicanos Porque había Intervitado A Toribio Peña Jaque Uno de los integrantes De la guerrilla De Camaño Que se extravió En el desembarco Vino a la capital Y dio Una declaración Amplísima En última hora Que duró Dos o tres días Y eso llevó A última hora Al primer nivel De la preferencia Entonces el 28 de marzo De 73 Asesinaron A Gregorio García Castro En el parqueo Se descubrió Que fueron Un teniente De la policía Y dos miembros más Quienes lo mataron Vino la interrogante Si había sido El gobierno De Balaguer Que lo mató Vinieron las especulaciones En el libro Un cortesano En la era de Trujillo Del doctor Joaquín Balaguer Él aborda Ese hecho De la muerte De Goyito Y demiente Que desde el gobierno Se diera intrusiones Incluso señala Que Goyito Fue fundador Del partido Reformista Que antes de ser Partido Reformista Era partido social Que se yo Que cosa Que lo fundaron En Nueva York Y Gregorio García Castro Fue de los fundadores Aunque luego En el ejercicio Del periodismo En su columna A un tris Era un crítico De acciones Del gobierno Sobre todo Desde última hora Había una campaña Muy amplia En contra de las acciones De la banda colorada En ese momento Habían rivalidades En dos grupos militares Del gobierno De Balaguer Que se diputaban El control De la cúpula De los organismos Militares Y policiales Del país Un lado estaba Peri Pérez Y del otro Estaba Neyny Barceja Y se conoce Que Gregorio García Castro Mantenía unas relaciones Muy estrechas Con Neyny Barceja Y entonces Se supone Que fue el grupo De Peri Pérez Que lo mandó No a matar Porque realmente Lo que hubo Fue un intento De secuestro En el parqueo Del periódico Última Hora Y Goyito Gregorio García Castro Se resistió Violentamente Y los tres Que fueron A secuestrarlo No pudieron Y en el forcejeo Entonces decidieron Matarlo ahí mismo En el fragor De te llevo No te llevo Sométete No me someto Y le dieron tres tiros Y lo mataron En el parqueo Por la intención Era secuestrarlo Darle un susto A amedrentarlo Para que dejara De estar escribiendo Y publicando Cosas de la pugna Entre los dos grupos Militares Balagueristas Del momento Y obviamente Que Goyito Tenía una inclinación Hacia el grupo De Ney Barceja Con quien mantenía Unas relaciones Primarias Así que mañana 28 de marzo 1973 Es un aniversario Más Del asesinato De Gregorio García Castro Goyito Que junto Al asesinato De Orlando Martínez Se convirtió En esa época En dos de los asesinatos Más sobresalientes Y que más perjudican A Joaquín Balaguer En el ejercicio Del gobierno Todavía se lo sacan En cara Todavía No está Del todo Claro Ese Asesinato El de Gregorio García Castro Miren Cuando un gobierno A una dictadura Hay desertores De esta categoría La cosa comienza A ponerse Color de Omega Desertó Ahí está El embajador El EPO Que ya fue sustituido El Embajador De Nicaragua En la organización De Estados Americanos OEA Que esta semana Ejerciendo todavía Fui el cargo Tuvo una andanada Una rueda de prensa Inflojó una andanada Contra el gobierno De Daniel Ortega Donde señaló Que este Era Un gobierno Dictatorial Que estaba Cercenando Tiene que quedarse Por los Estados Unidos Ha de entenderse Que él había Antes de dar De dar Esas declaraciones Gestionado Su exilio político Que le dieran Refugio político Si llega a Nicaragua Lo van a trancar Así que ahí está Desertó El embajador De Nicaragua Frente a la Organización De Estados Americanos Ya fue sustituido Lo sustituyeron Por el embajador Acreditado En Estados Unidos En Washington Le dieron Las dos condiciones Ahora es Embajador En representación De Nicaragua Frente al gobierno De Estados Unidos Y también es El embajador En la organización De Estados Americanos OEA Así que ahí está Desertó Bueno De ese que desertó Entonces Vamos a recordarle Que esta es la edición 573 De Repasando Por Teleuniverso Canal 29 Y Luna TV Canal 53 Repasando Domingo 7 a 9 En vivo La conducción Es De Marcos Martínez La producción Es De ley De Saludo a Leina Tú me estabas Preguntando Por ella Así que un saludo A doña Leina Tolentino Allá en su hogar Como era que ella Te decía a ti Como era que ella Te decía Fernández Como es El chiquitito El bajito Le envía saludos Desde aquí Del estudio Número 1 De Teleuniverso Canal 29 Entonces vamos a continuar Del desertor Pasemos a una dura Murió una dura Ahí está Murió una dura De la diplomacia De los Estados Unidos Esa fue La Jefa de la diplomacia En el gobierno De Bill Clinton Falleció Esta semana Y entonces La traemos Para Decirle a un amigo Que está en la comunicación Que cuando hablan De figuras femeninas Norteamericanas Pone a Hillary Clinton Como la primera Jefa de la diplomacia La primera mujer Jefa de la diplomacia Norteamericana Y no es así Ella fue En el gobierno De Barack Obama Pero la primera Fue esa Que está ahí La primera Jefa Incluso no nació En los Estados Unidos Nació en Checolovac En la República Checa ¿Por qué nació? Sí, porque Checolovac Era la unificación De dos repúblicas Que luego De la caída De La Unión Soviética Y del membramiento De los países Satélite De la Unión Soviética Entonces Esos dos países Que eran Checolovac Se dividieron Nueva vez Y una es La República Checa Y otra es La República Eslovaquia Ella es De la República Checa Así que Ahí está Se lo dejo Se lo dejo De ejercicio A ese buen amigo Que dice Que es Hillary Clinton La 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 primera Jefa de la diplomacia Norteamericana Bueno Hablando de muerto Hablando de muerto Hablando de muerto Se fue un ícono De los noticieros De Santiago Ahí está José Enrique Mandugar Por años Por años Creo que fue en el 66 67 Que nació Panorama Informativo Que nació En Radio Ritmo Después fue a Radio Azul Brevemente Y cayó Hace muchísimos años En Radio Amistad AM Mandugar Mandugar Porque José Guillermo Mandugar Era hermano De José Enrique Mandugar El propietario El propietario De Radio Amistad AM Y FM Por ende Tío de Junior Mandugar Tío No confundáis Tío de Junior Mandugar Y murió esta semana Ese ícono De los noticiarios Quizás De esa época De muchísimos años Aquí recordamos La situación mundial Recordamos Mundo Noticias Pero antes De la situación mundial Y de Mundo Noticias Estaba Panorama Informativo Tap 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 Que el sonido En el fondo Era el péndulo De un reloj El péndulo De un reloj De Panorama Informativo Noticia Por un tubo Ahí De actualidad Todos los días En la mañana Él estaba Murió un ícono Un hombre Muy afable Muy familiar Muy cortés Muy decente Pero Lamentablemente Murió En el hospicio San Vicente Del Paúl Eh Olvidado Abandonado Tengo la información De que Sus hijas Vendieron su propiedad Y lo tiran Allí En el San Vicente Del Paúl Y murió Hoy Y al otro día Llamaron A la gerencia A la dirección De Radio Amistad Y le dijeron El programa No va más Ya no va más No queremos más Ese programa Bueno Así son las cosas Es un billete Los hijos Y las hijas Así es la vida Pero Eh Llama la atención Que un hombre Que se pasó su vida Trabajando De manera honesta Pues era un periodista Un comunicador Por la raya Recto Querido Apreciado Considerado Por la comunidad Sin problemas Sin inconvenientes Sin ningún tipo De roce Con nadie Y uno Que muriera En esas circunstancias Después de haber Trabajado Dignamente Toda una vida Es A lo mejor La dirección De esa emisora Mantiene El El programa Como un legado Además Esa Esa emisora M de Radio Amistad Tiene Un público Cautivo Los religiosos De verdad A la emisora Que oyen Son eso Que siempre La han ligado A la iglesia Católica Y entonces Es un programa Que Tiene su público Fijo Recuerdo En el ensanque Román En la Rosita 43 Una vecina Al lado Del hogar Materno Mío Que eso Era ahí Pa Puesto ese Programa Y que lo Oía Todo el que Pasaba por La calle Porque Ta 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 Panorama Informativo Que en República Dominicana El pionero De eso Fue José Guillermo Manduga Pero ese sistema De ta Ta Nació en Cuba En los años 40 Radio Reloj Informativo Una emisora Que se mantiene En la revolución Cubana Que es nada más De noticias La 24 En Puerto Rico Hay un Radio Reloj En Cuba Es Radio Reloj Informativo En Puerto Rico Radio Reloj Y en República Dominicana En Santiago Es Panorama Informativo Así es que Desde aquí A lo que se le pueda Enviar El El Pésame La solidaridad Desde aquí De repasando Nuestra Solidaridad Nuestro Reconocimiento A José Guillermo Manduga De Panorama Informativo De Radio Amistad AM Tuve Excelentes Relaciones Tuve una época En que nos juntábamos Todos los días Alrededor de la 1 De la 1 de la tarde Allá En Villa Progreso En La Maga Luego ese traslador Para Reparto del Este Para donde Tejada Y ahí siempre A mediodía Usted lo Podía ver Conversar Con él Tomándose su fría Don José De Guillermo De Guillermo Manduga Que en paz Descanse Así que ahí está Bueno todos estos días Ha estado en primera plana De los diarios Y ha sido motivo De comentario Excepto aquello Que le cogí en cuarto Porque hay una parte De los comunicadores De Santiago Que le cogieron un dinerito A este personaje Pero los que no cogieron dinero Entre los que está Quien les habla Ni tampoco Como lo ofrecieron Porque no se atreven Si comentamos Porque quiera Si o no Es noticia Usted lo puede coger Por la vía que usted quiera Pero aquí hay Aquí existen Aquí existen Personajes de la vida Política Empresarial Religiosa Comercial Artística Que son figuras De primer orden Y creen que está Exento De hacer Bellaquería De hacer cosas De verse envueltos En situaciones Mira hay un cantante De salsa ahora Que está muy mal Rosendo Si uno Un salsero ahí Que le dio Un problema De salud Y está interno Y ha estado En primera plana Una enfermedad Bueno Porque le noticia Porque le es una figura De primera plana Si 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 yo hago algo Me pasa algo Yo no puedo evitar Que no sea Motivo de noticia Yo fui En una época Dos o tres años La primera plana De la mayoría Y entonces Yo podía decir No La mayoría Fueron solidarios Conmigo Y hubo un grupo De vendido Al gobierno Del PLD De lambones De la entonces Eh Vicepresidenta Que me caían Arriba a mí Que yo Ahí tué Yo estaba En el candelabro Yo estaba En la primera línea De combate En esa ocasión Entonces Tiro cañonazo Digo lo que quiera Por aquí Y cuando se trata De mí Y cuando se trata de mí Que callen Si Cometo un error O hago una adición Que merece ser comentada Y que es noticia Dele para adelante Entonces Aquí hay figuras Gente que quieren ser líderes Diputados Senadores Presidentes Entonces Hacen su cosa Y no quieren Que se hable de ello Entonces Ha estado sobre la mesa El caso del diputado Fausto Domínguez Y nosotros lo hemos tratado Con la responsabilidad Que nos caracteriza Pues bien Esta semana En el conocimiento De su caso Una jueza especial De instrucción Que nombró La Suprema Corte de Justicia Porque en su condición De diputado Tiene Jurisdicción Privilegiada Una única instancia Tiene él Una única instancia Si lo haga No alugar No hay para donde Y apelar Pero si es en contra De él No hay para donde Y apelar Entonces Esa jueza de instrucción Dictaminó Un alugar Dijo que sí Que había méritos Suficientes Para que ese caso Vaya Al fondo O sea Que cuando hablamos Y no estoy hablando Para la comunidad Jurídica Estoy hablando Para el que no Es abogado Ni licenciado En derecho Como soy yo Estoy hablando Para el público En general Cuando un caso Se instruye Para que se Examine Las pruebas Las pruebas Que se han aportado Para acusar A esa persona Es únicamente Para ver Si hay méritos Si hay suficiente Evidencia Para que ese caso Se ha llevado Al fondo Se ha debatido Al fondo Si esa jueza Hubiera encontrado Que no había mérito Suficiente Que las pruebas Aportadas Tanto documentales Como verbales No eran Suficientes No había mérito Como se llama No 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 sostenían Una acusación No eran Suficientes Entonces decían No al lugar Y Fausto Se iba muerto De risa Para su casa Y salía De eso Pero la jueza Dijo No Para el fondo Si la jueza Eso no quiere decir Que en el fondo No pudiese Ser exonerado No No Él sigue todavía Con la presunción De inocencia Todavía Con la presunción De inocencia Pero Pero gordito Fausto Hernández El hecho De que esa jueza Diga Para el fondo Fue que ya Al examinar Al escuchar Al ministerio Público Al abogado Que se constituyó En parte civil Y a lo tuyo Encontró Que había razón Que había mérito Que había prueba Que había indicios Que existían indicios Lo suficientemente Sustentable Lo suficientemente Reales Como para que En un juicio Má amplio Má al fondo Se demuestre Su culpabilidad O su inocencia Entonces la jueza Dijo Procede Y lo mandó Para el fondo Pero además Aceptó La constitución En parte civil De la demandante Y también Va ella Para allá Con su abogado Que también Tiene su Su asuntico Ahí en Punta Rusia Tiene su problema Hay gente Que lo señala También En acciones Parecidas A la de Fauto Domínguez Incluso Hay una situación De enfrentamiento Personal Entre el abogado De la señora Y Fauto Hernández Quien tiene la razón Ni me interesa Ni lo sé Ni lo voy a investigar Ni lo espero Tampoco Entonces Al enviarse Al fondo Repito El diputado Actual Del PRM Fauto Domínguez De la circuncrición Número 1 Actual Mandamás De esa circuncrición El que da El que repartió Los principales Empleo En Gurabo A lo de él Enemigo Número 1 En el frente De Hipólito Mejía Todo lo que le huela A Hipólito Mejía Lo detracta Lo fusila Lo aniquila Es un persecutor De lo que él siente Que están cerca Amigo Políticamente O familiarmente Del ex presidente Hipólito Mejía Y entonces Ahora Aunque él mantiene La presunción De inocencia Es un puntico Que bajó Él va para allá Ahora Él puede ser Asuelto Y puede ser Condenado De toda manera Él debe ir Pensando En la retirada Porque Aunque él Lo exoneren Allá en el fondo Como él le dijo A un amigo Que me enseñó Un mensaje Que le mandó Por teléfono El daño Está hecho No el daño Está hecho Falto Porque tú quieres Presentar ahora Como que es una campaña En contra tuya Como que te están persiguiendo Pero el que te metiste En esos líos En Punta Rusia Fuiste tú El que bailaste Comiste y gozaste Los beneficios Que tú obtuviste Por esa Bellaquería Que tú hacías En Punta Rusia Fuiste tú Y los ha llegado a ti El financiamiento De tu Búsqueda de diputados Viene de esa tierra Entonces tú tienes Que enfrentar ahora Lo que te venga Encima de eso No es que una campaña Si ahora una jueza Designada por la Suprema Ha dicho Hay evidencia Hay Real y efectivamente Razones Para esta imputación Que lo decidan En el fondo Es porque esa jueza Vio algo ahí Algo vio Vio algún tipo De evidencia Y de que tú Violaste la ley Y de que te pusiste Por encima Antes de ser diputado Y después que tú Eras diputado Ahí fue que tú Le diste duro a eso En lugar de buscar Un avenimiento Y sacar eso Porque si eso Llegaba a donde llegó Que te lo advirtieron Muchas veces Eso iba a causar Un daño político Irreparable Y mucho más Si te condenan O sea que tú Estás fuera De la boleta Para el 24 En la circuncisión Uno Del PRM No es que tú Quieras o no Quieras Porque ese es un caso Que repercute En Puerto Plata En Montecriti En La Vega En el país Y tú La presencia tuya En la boleta En el 24 Del PRM Va a ser motivo Para que eso Digan Vete A que Igual El que someten Por lo que sea Y no es rápidamente Excluido De ese pediente Indudablemente Que en el 28 En el 24 Va a cargar Muy pesado Para ir En la boleta Del PRM Así que la información Es Señor director La información Es Que el diputado Fausto Domínguez Circuncrición Uno Del PRM Un dictamen De la jueza Que estaba conociendo Preliminalmente Su caso Una jueza De intrusión Lo mandó Al fondo Ahora la cámara Penal De la Suprema Corte de Justicia Fijará Fecha Y entonces Se conocerá Y se debatirá Al fondo Y vendrá Una Sentencia Definitiva Que en el fondo De mi alma Quisiera que fuera Asolviéndolo Porque no tengo Nada personal Ni ningún interés De que lo condenen Pero Las apuestas Están Por lo menos 50-50 Tiene 50 De posibilidad De que lo Condenen Y 50 De que lo manden Tiene un abogado Excelente Que yo respeto Y reconoce Tiene excelente Un excelente Abogado Tiene varios Pero uno Que es Francisco Hernández Excelente abogado No podría Tener un mejor Abogado Para Su defensa Con ese Basta Así que esperamos Que le vaya Mejor En el fondo Al diputado Fausto Domínguez Porque en la preliminar En la instrucción No le fue bien Puesto que lo mandaron Para El Fondo Bueno Esto es repasando Teleuniverso Canal 29 Luna TV Canal 53 Les recuerdo Que es repasando Es por Teleuniverso Domingo 7 a 9 La producción es Debe Mar Televisión La conducción Marcos Martínez Vamos a la pausa Regresamos Hay más Aquí En repasando 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 Repasando